Es imprescindible establecer una regulación específica del fenómeno de la economía colaborativa. Recomendaciones importantes para aquellas personas que vayáis a realizar una prueba de fondo, una prueba de carrera a pie. Los móviles serán mucho más baratos, serán mucho más ligeros y en general serán mejores. También es un reto el trato a los niños, unos niños que deben ser educados, que deben ser integrados. Las fallas son un factor esencial de hacer sociedad y progreso. El mismo trato que reciban los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido será el que los británicos reciban en el resto de países de la Unión Europea. El Brasil sí es una amenaza, pero también pues solo una oportunidad. Podemos estar tranquilos, puesto que el Ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velan por la protección de estas infraestructuras. Si pensamos que comemos cinco veces al día y esto lo repetimos siete veces por semana, no sería importante hacerlo de forma adecuada. Llegan los exámenes. ¿Qué podemos hacer para controlar la ansiedad y el estrés? Un buen deportista ha de entrenar su mente, ha de ser psicológicamente fuerte. En verano, debido a las elevadas temperaturas, los alimentos se alteran más rápidamente. Todas las tareas que verdaderamente merecen la pena son difíciles, pero cuando uno las conquista uno dice, ha merecido la pena. Los problemas oculares aumentan un 25% durante los meses de verano. El día sin coches es una ocasión perfecta para probar tu movilidad cotidiana. Charlar con el niño para que nos cuente un poquito, pero sin presionarle, con alegría y con naturalidad. Pasar de un sistema contributivo a un sistema de gratuidad es cambiar totalmente el sistema de bienestar y el esquema en el que estamos basados. Las especulaciones acerca de la suspensión de las instituciones de autogobierno catalanas están fuera de lugar. Las medicaciones, siempre que sean sólidas, deben tomarse con agua. Debemos aprender a cuidar correctamente nuestra piel y evitar aquellos mitos o creencias. Es posible conservar la libertad de movimiento en el espacio público y a la vez protegernos. Pero recuerda, las altas temperaturas pueden ser un peligro para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!